Saludos amigas y amigos, usuarios y usuarias de Catia TV, aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un documento de Federico Engel titulado Principios del Comunismo. Para ello estamos acompañados en el día de hoy de los camaradas Silvestre Montilla, Juan Rojas, Israel Carrasquel, Cira Pascual y quien les habla Luis Álvarez. En el día de hoy, verdaderamente para Escuela de Cuadros es un honor contar con la presencia del camarada Jerónimo Carrera, presidente del Partido Comunista de Venezuela, quien ha tenido la gentileza de ayudarnos en el día de hoy en el análisis de este tema que consideramos fundamental. Vamos a otorgar la palabra al camarada Jerónimo Carrera para que nos introduzca relleno en el tema. Camarada, bienvenido. Permítanme comenzar por expresar la satisfacción que para mí en lo personal significa estar aquí en esta Escuela de Cuadros con jóvenes revolucionarios que demuestran su interés por los problemas de la revolución en el campo específico de la ideología, que, como sabemos, es parte indispensable de la formación de todo revolucionario. Creo que el tema que se me ha asignado es de particular importancia porque en nuestro país, a pesar de que durante muchos años se ha divulgado el pensamiento marxista, nosotros hemos tenido algunas limitaciones en el trabajo ideológico y lo expreso como comunista, bueno, que durante prácticamente toda mi vida he estado en este campo. Yo quiero decir lo siguiente, para nosotros el marxismo es la clave de toda verdadera revolución, al menos en la sociedad contemporánea, es decir, en las condiciones del capitalismo. No estamos hablando ni del pasado ni tampoco de un futuro que ignoramos. Una gran revolución la tuvimos aquí en Venezuela con la independencia. Nadie podría negarle a Simón Bolívar y a sus compañeros de lucha su condición de revolucionario. Dentro de las condiciones de aquella sociedad, una sociedad pues que estaba muy lejos de lo que hoy en el mundo es lo característico, pues la sociedad industrial. Yo quiero empezar por decir también que este trabajo de Federico Engel es poco conocido porque en cierto modo ha sido opacado por el manifiesto, pero es la antesala del manifiesto. Casi me atrevo a decir que para comprender mejor el manifiesto mismo, ese manifiesto que en 1848 suscribieron Karl Marx y el propio Engels, para poderlo entender apropiadamente, pues en la mejor forma, a cabalidad, yo creo que es necesario también hacer un estudio de principios del comunismo. ¿Qué hizo Engels? Engels empleó un método que él mismo calificó como de catecismo, es decir, preguntas y repuestas. 25 preguntas a las cuales había que dar las respuestas correspondientes. Pero después él mismo rectificó en el sentido de que cuando, junto con Engels, ellos recibieron la tarea de la Liga de los Comunistas de escribir un documento para ser divulgado internacionalmente para los revolucionarios comunistas, como se llamaban ellos, ellos comprendieron que ese estilo de catecismo no era el mejor y lo sustituyeron, lo reemplazaron por un estilo que es más apropiado, al menos para las condiciones de aquella época, el manifiesto. Por eso ese documento se conoce en general con ese título genérico, el manifiesto, pero su verdadero título es el manifiesto del Partido Comunista. Yo he visto ediciones donde se omite esto del Partido Comunista, simplemente dice el manifiesto, pero ese no es su título correcto, original. Yo tengo aquí una edición, precisamente la vamos a mostrar luego, en idioma alemán, pero en letras góticas, de la edición original, la de 1848. Pues el trabajo de Engels fue escrito con una anticipación, unos meses de anticipación. El manifiesto, la edición es de 1848, la que se hizo en Londres, esa edición en alemán gótico. Y el trabajo de Engels es justamente de fines del año 47, del año anterior. Allí Engels expuso sus puntos de vista. Y curiosamente, esos son los puntos de vista que predominan en el manifiesto mismo, lo cual nos indica que Marx estuvo prácticamente de acuerdo con lo que allí había escrito su joven amigo. Eso es muy significativo porque ha habido tentativas a veces de partes, de gente que tienden a deformar el marxismo, que tienden a separar a Engels de Marx. Y una de las cosas asombrosas, de todos modos, si conocemos lo que son las relaciones humanas, es esta especie de compenetración excepcional que existió entre estas dos grandes figuras de la historia revolucionaria. No hay fisuras prácticamente en el pensamiento de ellos que puedan ser aprovechadas. Se han hecho intentos igualmente, por ejemplo, de aparecer con tesis de lo que llaman el joven Marx, para contraponer el Marx de sus años juveniles con el Marx posterior. Y eso se hizo más todavía después de muerto Marx, queriendo separar a Engels en esa fase final de su vida. Marx murió en 1883 y Engels murió en 1895 y se mantuvo activo hasta prácticamente hasta el último día. Entonces, Federico Engels es una figura a la par de Karl Marx. Yo creo que es difícil, realmente, si se hace un estudio a fondo, decir quién contribuyó más, si fue Marx o fue Engels, a esa obra inmortal que conocemos con el nombre de marxismo y que en realidad debería llamarse, en todo caso, marxismo-engelsismo. Ambos hicieron contribuciones realmente extraordinarias. Quiero significar que en este trabajo se nota mucho el estilo preciso, casi yo iba a decir un poco germánico, que emplea Engels, porque eso es muy característico de su personalidad. Y las cosas están tratadas allí en forma sintética, allí no sobran palabras, allí cualquiera diría, pero ¿cómo es posible resumir en tan pocas palabras, en tan pocas páginas, un pensamiento tan extenso, de tanta profundidad, cuando hay autores que para tratar cualquiera de esos puntos escriben un libro de 300 páginas? Y yo creo que una de las cosas que seducen el marxismo es eso, su precisión, su forma concisa de tratar los temas. Camarada, yo creo que sería bueno ir a la primera cita, una cita que precisamente en un párrafo o dos nos muestra lo que fueron las consecuencias de la revolución industrial y apunta a qué son los burgueses y los proletarios. Entonces, vamos a ver la primera cita. Sí, efectivamente, en este método de preguntas y respuestas, empleado originalmente por Engels, en la pregunta número 11, que él se hace a sí mismo, él pone, ¿cuáles fueron las consecuencias directas de la revolución industrial y de la división de la sociedad en burgueses y proletarios? ¿Cuáles fueron las consecuencias directas de la revolución industrial y la división de la sociedad en burgueses y proletarios? En virtud de que el trabajo de las máquinas reducía más y más los precios de los artículos industriales, en casi todos los países del mundo, el viejo sistema de la manufactura o de la industria basada en el trabajo manual fue destruido enteramente. Todos los países semibárbaros que todavía quedaban más o menos al margen del desarrollo histórico y cuya industria se basaba todavía en la manufactura, fueron arrancados violentamente de su aislamiento. Comenzaron a comprar mercancías más baratas a los ingleses, dejando que se muriesen de hambre sus propios obreros de manufactura. De este modo, la gran industria ha ligado los unos a los otros, a todos los pueblos de la Tierra. Ha unido en un solo mercado mundial todos los pequeños mercados locales. Ha preparado por doquier el terreno para la civilización y el progreso. Y ha hecho las cosas de tal manera que todo lo que se realiza en los países civilizados debe necesariamente repercutir en todos los demás. Por tanto, si los obreros de Inglaterra o de Francia se liberan ahora, ellos deben suscitar revoluciones en todos los demás países. Revoluciones que tarde o temprano culminarán también allí, en la liberación de los obreros. Sí, bueno, obviamente la lucha de clase la vivimos a diario. La vemos en el cotidiano del desenvolvimiento de esta sociedad. Y aunque no veamos una confrontación de pronto física, violenta, sí vemos que en el día a día está la confrontación ideológica, que es presión de la misma lucha de clase, y que lleva también a las consecuencias de restaurar, mantener el sistema, o lo contrario que sería cambiarlo radicalmente. Y en ese sentido, me parece que esta obra tan sencilla, tan concreta como es el marxismo, como es el análisis concreto de la realidad concreta del marxismo, es una buena herramienta para estudiar el mismo manifiesto que hoy, en el 2008, cumple 160, o se completan 160 años del mismo, y que nos parece, tiene plena vigencia. Tanto así que la misma cita nos da luces para explicar la misma crisis que hoy vive la economía financiera internacional, que hoy vive particularmente la economía capitalista de los Estados Unidos, y que influye en el resto de la economía internacionalmente. Es decir, en un puñadito de papeles, tenemos la explicación de un sistema, de toda la economía internacional de un sistema, y la propuesta para la solución de esa misma crisis. Yo también quería, si pudiese usted apuntar, ¿cuál sería la diferencia entre proletarios y burgueses? Porque, si bien la cita que hemos escuchado ahorita apunta hacia los problemas de la mundialización, etc., en la industrialización y el capitalismo, no llega hasta el punto en el cual Engels toca la cuestión de la diferencia entre burgueses y proletarios, y sería bien útil que usted nos expusiese en ese sentido. Correcto. Me parece que es muy oportuna esa observación. porque a veces hay confusiones, incluso en el lenguaje revolucionario, se piensa que ya esa palabra proletario está fuera de moda, como dicen algunos. Yo creo que efectivamente el concepto proletariado se ha ido ampliando. En la sociedad moderna, nosotros tenemos que ver diversos sectores de la clase obrera. Hay la clase obrera industrial, la clase obrera que está trabajando con máquinas y que pone prácticamente solo la fuerza de trabajo. Pone sus manos, su vigor físico, su energía personal. Pero hay también aquel trabajador que lo que está vendiendo es más que todo su intelecto. Por eso hoy en día, el concepto de proletariado se ha ido ampliando para cubrir también sectores que son de gran significación en el proceso productivo, pero que no es la fuerza propiamente, la fuerza física, sino es la inteligencia, el conocimiento. Es decir, son intelectuales proletarizados o proletarios intelectualizados, como podamos verlo. Ya estas cosas se veían desde el siglo XIX mismo, cuando en el concepto de proletario, por ejemplo, se ponía a los trabajadores del transporte, que no estaban produciendo ninguna mercancía, sino simplemente conduciendo mercancía. Los trabajadores del comercio, por ejemplo, recuerdo muchas discusiones que tuvimos al respecto a esto en la Federación Sindical Mundial. Y llegamos al concepto, precisamente, actual de un proletariado que tiene diversas capas, capas que pueden, incluso en el futuro, ir acrecentándose. Pero hay una cosa que sí es indiscutible, que es el obrero industrial, ese que vende su fuerza de trabajo, que se agota físicamente, por ejemplo, en la siderurgia. Esa es la parte más sólida del proletariado en cualquier parte del mundo. Ahora, tenemos también que contemplar lo siguiente, que la revolución industrial, que es la que produce a esta nueva clase social, no se desarrolla simultáneamente en el mundo entero y no en la misma forma. Entonces, tenemos trabajadores, por ejemplo, en las minas. Un trabajador minero, casi podríamos decir, no es mucha la diferencia, excepto algunos instrumentos de trabajo que se han perfeccionado. el trabajo que hace hoy en nuestro siglo que el que hacía hace 200 o 300 años. El que extrae carbón, por ejemplo. Los trabajadores del carbón, que es una de las capas fundamentales, pues, del proletariado en el mundo. Y de otros, los trabajadores petroleros mismos. Es decir, allí la tecnología va gradualmente facilitando, por lo menos en apariencia, el trabajo. Lo digo porque en la siderurgia, donde también ha habido grandes desarrollos, sin embargo, el trabajador siderúrgico en su aspecto físico-personal sufre consecuencias hoy tan graves como las podía sufrir hace 50 o 100 años. Es decir, son las enfermedades profesionales. Yo por eso concluyo que todos estos conceptos hay que verlos siempre con una relación al momento dado y al país al cual se refieren. No es lo mismo el proletariado venezolano, por ejemplo, para citar aquí en América, que el paraguayo. Pero, sin duda alguna, se coincide en que realmente el proletario es aquel que tiene que vender de alguna manera u otra su fuerza de trabajo para poder sobrevivir o poder alcanzar niveles mínimos de subsistencia y sería ya un concepto genérico o algo en común es que todos son víctimas del gran capital. Y en ese sentido, yo creo que en esta gran obra que hace Mar, que termina, esta cita como termina, que llama a la unidad de los proletarios, que dice que, por ejemplo, si los de Francia se liberan, tienen que propiciar que los de China o los de otro país se liberen. Y realmente, yo creo que aquí hay una completa sintonía, una concordancia, como termina la obra que siguió a este texto, que fue el Manifiesto Comunista en donde termina el proletario del Mundo Unido. El otro, lo que también nos gustaría que nos precisara es la relación entre los conceptos de propiedad y burgués. Muy bien. Muy oportuna tu observación con respecto al carácter internacional del proletariado. No es la clase obrera un sector de determinada sociedad en un país geográficamente pues limitado, sino es parte de un sector de la humanidad en su totalidad. Esto distingue precisamente al proletariado de otras clases sociales, de otros estamentos de la sociedad. La burguesía puede tener un concepto estrecho, local, de sus intereses, pero el proletariado no. El proletariado sabe que no puede luchar con éxito en un plano local si no se apoya precisamente en sus, vamos a decir, congéneres, en sus compañeros de lucha de otras partes del mundo. Esto se ha venido acentuando cada vez más desde que Marx y Engels lanzaron esa célebre consigna del manifiesto proletario de todos los países unidos. Incluso en un momento dado se ha querido añadirle a esa consigna la idea también de los pueblos coloniales. Pero los pueblos coloniales, se ha visto, no pueden romper el yugo colonial. Si no pasan a la fase de industrialización. Porque entonces la condición colonial es sustituida por lo que se ha dado en llamar neocolonial. Es decir, formalmente independiente, pero siempre dependiendo de una metropolitina. Entonces, ese sector también tiene que proletarizarse y formar parte del proletariado mundial. ok, bueno, vamos a un corte y después del corte vamos a continuar la discusión de este importante texto de Federico Engels. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro, hoy analizando un texto del camarada Federico Engels Principios del Comunismo y recordando que contamos con la presencia del camarada Jerónimo Carrera, presidente del Partido Comunista de Venezuela. Antes de irnos al corte dejamos una pregunta en el aire que era la relación entre los conceptos de burgués y propiedad. evidentemente que no puede haber una burguesía sin propiedad y cuando decimos propiedad específicamente propiedad privada porque podemos hablar de propiedad en diversas formas y específicamente también la propiedad colectiva de los medios de producción. La burguesía es contradictoria con este concepto. La burguesía piensa y actúa con una mentalidad egoísta de apropiarse para sus propios fines, para su beneficio lo que es una propiedad de todo porque originalmente la humanidad viene de esa propiedad común. La sociedad primitiva era una sociedad en la cual no había propiedad privada de ningún tipo. La propiedad era realmente de todo. Y lo que proponemos los comunistas de acuerdo precisamente con el pensamiento de Marx y de Engels es una sociedad más avanzada que las que hemos tenido hasta ahora. No un regreso a la propiedad tal como existió en la sociedad primitiva. Aquello no es nuestro ideal. Nosotros no podemos decirle a la humanidad de hoy. Mira, vamos a regresar a una etapa que evidentemente era de una calidad de vida muy inferior. Era la etapa de la recolección donde los seres humanos no poseían nada pero salían y se alimentaban de la naturaleza bien recogiendo frutos de un árbol pescando o matando un animal. Eso sería un comunismo primitivo. lo que nosotros proponemos precisamente en base a la teoría de Marx y de Engels es una sociedad en la cual la industrialización ha generado ya fuerzas productivas tan poderosas en cantidades tales de mercancías y de productos para currir las necesidades humanas que pueden ser distribuidos a cada quien según sus necesidades. Esta es una gran diferencia con el socialismo porque en el socialismo cada quien va a recibir de acuerdo con la contribución que él haga a la producción de acuerdo con el esfuerzo personal que haga en su frente de trabajo. En el comunismo no es necesaria esa limitación porque la producción ya habrá alcanzado tales niveles que habrá suficiente para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad. puede que para algunos esto suene un poco utópico pero si analizamos no toda la historia de la humanidad sino los últimos 200 años y vemos el incremento que ha habido por ejemplo en industrias que son de gran vamos a decir significado en el mundo actual como la industria automovilística cuando esa industria comenzó hace algo más de 100 años bueno se fabricaba un número muy pequeño de automóviles en una fabricación casi diríamos artesanal y eso fue suplantado por la producción en línea es decir la producción en cadena que permitió dar un gran salto en la industria automovilística y hoy son millones y millones de automóviles que quizás nos plantean más bien el problema de cómo frenar la producción de automóviles por lo que eso afecta al ambiente porque esa es la dialéctica de la vida lo que hoy puede significarnos un paso de progreso puede con el tiempo transformarse en lo contrario a mí me llama la atención en este texto de Engel aprovecho para citar esto la mención que él hace de China cuando Engel cita a China allí como un país que está entrando precisamente en ese mundo del mundo moderno que es el mundo industrial eso parecía prematuro y hoy hoy constatamos cuánta razón tenía Federico Engel cuando específicamente mencionó a China allí en ese texto Jerónimo también uno de los rasgos que caracterizaba a Engel era precisamente que lo que él podía decir en dos líneas no lo decía en tres era su poder de síntesis y de precisión y sobre todo con las precisiones que hoy en día tenemos que recatar es que se entiende por comunismo él decía comunismo es la doctrina de las condiciones de liberación del proletariado lo sintetizaba así y él más en otros escritos había mencionado que la libertad era la conciencia de la necesidad lo sintetizó de esa manera hoy en día vemos con gran preocupación o también parte de la contradicción del ciclo histórico del marco de las alianzas de personas que ven el socialismo como un fin y los comunistas que lo vemos como una etapa de transición eso ha tenido hasta ha traído grandes contradicciones en el campo de la izquierda sobre todo en América Latina ¿qué nos podría comentar sobre eso? creo que habría que empezar por señalar respecto al poder de síntesis que se expresa allí que ese es un texto el manifiesto comunista de apenas 23 páginas en su edición original y es la repercusión que ha tenido ese texto en estos dos últimos siglos todavía incompleto porque como se ha señalado son apenas 160 años de haber salido de la edición original bueno es incomparable no hay otro texto de la humanidad del tipo que sea que haya tenido un efecto tan directo tan palpable como el manifiesto comunista ahora el manifiesto comunista no nos da la clave para resolver todos los problemas de la humanidad nos señala vías hacia eso y por eso el propio Engels y su gran amigo Karl Marx se dedicaron al estudio de la economía los años subsiguientes hasta ese momento ellos estaban más en el campo filosófico y de lo que podríamos llamar estudios sociales en forma general y comprenden ellos que es en el terreno de la economía donde hay que formular precisamente las vías hacia esa sociedad nueva de allí que el libro que se considera como el más importante de todo el marxismo sea el capital y efectivamente en condiciones como las que estamos viviendo hoy mundialmente cuando esa contribución de Marx y de su compañero Engels en el terreno de la economía lo estamos constatando como de mayor significación ¿por qué? porque ya ellos señalaban allí las crisis las indispensables podríamos decir crisis que surgen en el capitalismo en la producción como un fenómeno natural del capitalismo que solamente podría ser superado en una sociedad distinta que es la sociedad socialista yo creo que hoy el mensaje del pensamiento marxista se hace más palpable que nunca para todos los seres humanos precisamente uno de los puntos en este texto el punto número 12 habla específicamente de la de la crisis que es una consecuencia digamos natural y que se da repetidamente en el capitalismo entonces si les parece vamos a ir a la segunda cita y a partir de allí continuar la discusión ¿cuáles han sido las consecuencias siguientes a la revolución industrial? merced de esta facilidad de ampliar la producción la libre competencia consecuencia necesaria de esta gran industria adquirió pronto un carácter extraordinariamente violento un gran número de capitalistas se lanzó a la industria en breve plazo se produjo más de lo que se podía consumir como consecuencia no se podían vender las mercancías fabricadas y sobrevino la llamada crisis comercial las fábricas tuvieron que parar los fabricantes quebraron y los obreros se quedaron sin pan y en todas partes se extendió la mayor miseria al cabo de cierto tiempo se vendieron los productos sobrantes las fábricas volvieron a funcionar los salarios subieron y poco a poco los negocios marcharon mejor que nunca pero no por mucho tiempo ya que pronto volvieron a producirse demasiadas mercancías y sobrevino una nueva crisis que transcurrió exactamente de la misma manera que la anterior así desde comienzos del presente siglo en la situación de la industria se han producido continuamente oscilaciones entre periodos de prosperidad y periodos de crisis y casi regularmente cada 5 o 7 años se ha producido tal crisis con la particularidad de que cada vez acarreaba las mayores calamidades para los obreros una agitación revolucionaria general y un peligro colosal para todo el régimen existente en los últimos años y cada vez más han surgido muchísimas tesis revisionistas y podríamos decir que antimarxistas entre ellas una serie de planteamientos que dicen que bueno que Mar hizo un análisis de su época y que nosotros debemos hacer una cosa distinta a nuestra época ignorando que el análisis que se le hacía era el sistema capitalista y que hoy si bien nosotros vimos una época de la época del imperialismo hemos el mismo sistema capitalista y esto lo traigo a colación para que veamos entonces que coherencia tiene esto con el fenómeno que estamos viviendo actualmente con la situación económica financiera de los Estados Unidos y como eso repercute en países monoproductores como por ejemplo Venezuela entre muchos otros del continente latinoamericano efectivamente la situación que estamos palpando actualmente a escala mundial es de una crisis que no solo por sus dimensiones sino también por los elementos que la acompañan hace reflexionar mucho y nos hace acudir al marxismo como instrumento de interpretación cuando en el texto que venimos analizando Engel hablaba de una crisis generada porque había un exceso en la producción eran crisis de sobreproducción y el mercado no alcanzaba a absorber esa cantidad de productos que se habían generado pero nosotros pero nosotros vemos hoy en el mundo contemporáneo que sí ha habido un gran incremento en la producción pero hay una gran masa de población una gran masa de seres humanos que no consumen ni siquiera el mínimo requerido para la subsistencia en cuanto a productos de alimentación que no alcanzan a cubrir lo que podríamos llamar el hambre natural que están privados de objetos ya no de lujo sino de uso corriente pero que para esas personas son inaccesibles entonces podemos preguntarnos es una crisis de sobreproducción es decir se está produciendo más de lo que se podría consumir no lo que hay es una mala distribución una mala distribución de lo que se produce para unos esto solamente se puede evitar en el capitalismo no se puede evitar correcto esta situación en la cual hay los que se mueren de hambre y los que están explotados bueno precisamente es lo que quiero señalar como entonces surgen diversas digamos son propuestas de solución algunas propuestas están basadas en una idea muy antigua que es la idea de la caridad cristiana bueno si esta gente se va a morir de hambre vamos por lo menos a darle un plato de sopa que coman algo para que no se mueran esa es una solución pero es una solución efímera muy muy circunstancial el día que no le pueden dar el plato de sopa entonces la persona queda sin comer si por cualquier circunstancia no llega la comida y las otras necesidades imagínense por eso es que yo quiero poner énfasis aquí en un factor adicional que el capitalismo lleva en sí en una forma inevitable que es la crisis del empleo es decir el capitalismo para poder funcionar necesita necesita un cierto porcentaje de desempleo necesita que haya una parte de la fuerza de trabajo que está en toda sociedad que quede sin uso sin empleo pues es decir el desempleo pasa a ser un elemento consustancial del capitalismo hace 40 50 años se nos decía que un 3 o 3,5% de desempleo no solamente que era inevitable sino que era necesario para que en el mercado de trabajo pudiera haber una negociación equilibrada entre el patrono y el trabajador porque de haber poca mano de obra entonces los trabajadores podían exigir salarios más allá de lo conveniente pero hoy en día la realidad es que no hay país en el mundo que tenga menos de 10% de desempleados y eso recurriendo a argucias estadísticas como esa del llamado del llamado empleo informal de la economía informal por eso hoy en día lo que queda podríamos decir de los movimientos sindicales porque una de las víctimas mayores de la crisis esta capitalista es el movimiento sindical empiezan a hablar de un empleo digno dicen en algunas países en otros dicen empleo decente otros dicen empleo estable en fin un empleo donde el trabajador tenga ciertas garantías que hoy en general carece de ellas porque a partir de los años 80 mundialmente las tesis que se impusieron implicaban lo que llamaban la flexibilidad laboral donde ya el trabajador perdía todas las conquistas que había venido logrando prácticamente desde comienzos de siglo hasta ese momento y hemos visto como el desempleo así este disfrazado se convierte en delincuencia y se convierte en uno de los elementos fundamentales de la crisis socioeconómica que se presenta hoy en la humanidad en su conjunto ok aquí es donde este trae a colacio en el punto siguiente en el texto de engals en el cual dice que bueno es en el socialismo en el comunismo la cita es se planificó sobre la planificación la necesidad que es parte del socialismo se planificará un plan determinado y de conformidad a las necesidades de todos los miembros de la sociedad esto nos muestra que solamente es en el socialismo en la transición y en el comunismo donde se solucionan realmente los problemas donde las necesidades básicas de la sociedad de la población están cubiertas creo que todos sabemos que la palabra socialismo es susceptible de ser empleada con diversos fines y y se busca con ella un poco darle esperanza a aquel sector de la humanidad que se encuentra de pronto en una situación trágica pues una situación casi diríamos inhumana y es que precisamente se dice bueno vamos a crear un seguro para los desempleados y efectivamente eso se ha intentado en algunos países el seguro que una persona desempleada bueno cobra pero generalmente le ponen un límite seis meses o quizás en algún país hasta un año ahora que perspectiva se le presenta a una persona que sabe que al terminar ese ese periodo de seis meses o de un año según la ley en cada país va a quedar otra vez sin posibilidades de empleo por eso la solución la solución comunista es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y toda la actividad económica bajo el control de la sociedad entiéndase bien no digo del estado digo de la sociedad porque esa sociedad precisamente no necesitará estado llegaremos a una situación en la cual el estado que no es sino un aparato de fuerza que emplea la clase dominante para poder imponer sus condiciones ese aparato ya no será necesario y entonces tendremos realmente una sociedad libre una sociedad donde todos los seres humanos podrán satisfacer sus necesidades y cómo logramos ese objetivo cómo cumplimos esa tarea y que tenemos cuáles serían las tareas de la juventud en eso para alcanzar ese objetivo el papel del proletariado para ello creo que es bueno que tendremos que responder esta pregunta para luego del corte pero dejémosla no, si puede darle brevemente una respuesta este planteamiento se lo han hecho en diversas etapas